En esta noche, de luna llena, se irá lejos, se le comenta por él. En esta noche, de luna llena, porque la tierra impida de la tribu. Sonido Nancy, Ciudad de México, Ciudad de México, Ciudad de México. Sonido Nancy Plus. Sonido Nancy. La grandeza de Sergio Chico. Con el sello y la firma, candela, candela, candela. Soy yo lo lejos, el eco de tambores, en esta noche, de luna llena. Soy yo lo lejos, el eco de tambores, en luna llena. Esto es algo especialmente para ti, que sabes del sabor de un sonido. Baila galería, la justicia de la selva. Baila galería, la justicia de la selva. Baila galería, la justicia de la selva. Desde la colonia Romero Rubio, Distrito Federal. Desde la colonia Romero Rubio, Distrito Federal. Para producciones especiales. A mí me alegría que baila para todos, quien te escucha en la siembrera. A mí me alegría que baila para todos, quien te escucha en la siembrera. Para producciones especiales. Para producciones especiales Puebla, Puebla, Puebla Póngale sabor a esta cumbia, Maestro Nancy Plus 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 Prepárate para no solo escuchar, sino para sentir mejor, mejor música Hay una negra que baila para todos, mientras escucha en la serventera Hay una negra que baila para todos, mientras escucha en la serventera Nuestro espíritu de lucha, nos ha vuelto a poner en el camino de los hombros, el río México Ay, recuerda, esto es un gran rollo Si es, otro rollo Sean ustedes, son vívidos